Hola, ¿qué tal? Estamos aquí celebrando esta tarde. Toma dos, la primera no salió, así que esto es la repetición. Bueno, pero ya sabemos qué es lo que vamos a decir. Acabamos de salir de trabajar y estamos hoy celebrando nuestra reunión de fin de año, de Navidad, deseando pues a todos que nos la pasamos, si se la pasen muy bien, felices, contentos, con los compañeros de trabajo y también con nuestra familia, porque nuestra familia es parte de nosotros. Así que a todos, a todos los del grupo de Fantasy for Kids, que es una compañía muy grande y que se sigue expandiendo, este... Feliz Navidad. ¿Do you want to be happy again? Yeah, we'll touch the screen. We'll touch the screen. Hi, my name is Wendy. I'm here with our ortho team. I'm here with my ortho team and I just want to say that I'm very thankful for everybody. This past year and a half has been great, and I look forward to working with all of my co-workers. You are terrible. Did you see yourself? You're like, hi. Hello, my name is Jasmine, and I want to say thank you to everyone. Merry Christmas, Happy New Year. Let's get drunk. Hi, I'm Fabiola. Quiero darles las gracias a todos por estar aquí, por aguantarme en el trabajo, y que ojalá sean, ojalá sean muchos años más. Here. Dale. Okay. Hi, Merry Christmas, Happy New Year. I've been with the company eight years, but I'm very blessed and happy to be with our ortho department. Merry Christmas, my first drink. Hi. Merry Christmas and Happy New Year. Hi, this is Adriana. I've been with the company for about two years, and I'm very grateful to be here with the good and bad, and I know I'm going to get better and expand with you guys. Thank you. Yay. Merry Christmas. My name is Anna. I just want to wish you a Merry Christmas and a Happy New Year and blessed to be with the ortho team. Yay. Woo. Woo. Pues sí, vamos a cenar bien rico. Ya tenemos nuestras primeras bebidas. Rocío ya lleva tres, así que nos la pasamos, nos vamos a pasar muy bien. Feliz Navidad a todos. Did it record this time?